Chief. O sea, te están diciendo ahí y ya… ¡Aaah! Cruzaba el peso y ya comenzó esa pelea. Pero ahí hay que… Nos escucha ahí la producción. Este… En conclusión, ¿NNBT va a jugar o no va a jugar? Ah, bueno, qué pregunta también. Pero bueno, hay que tirarla, que es pasable, ¿no? Eh, bueno, quedará quinto. ¿Verdad? ¿Qué ha quedado en NBT? ¿Dónde se encuentra NBT? Quinto está en Eternia. Juega en Eternia. ¡Pero pongan la pelea, loco! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Y… ¡Oh! ¡Mañana Master League Film! Con… Bueno, Frata ya es nombre de mujer, ¿no? Porque si vos te podés pensar que le va a poner la… ¡Frati! Con Frati Daphne. Bueno, no, después se va a confirmar. Mañana la máster entonces comienza la… ¡Ja, ja! El mono con su humor negro. Con su humor moreno y oscuro. Para esta máster, así que… ¡Desearle la mejor de las suertes! A las 15 de la tarde lo vamos a tener en la pantalla de TodosGamer. ¡No para de haber tiroteo en la base de metal! ¡Ay, señor director! ¡Muchas gracias! Ahí estaba Agustín. Terminan confirmando uno. Boquita… Seba, solamente no salga Seba. Ah, pero ven acá. Luchando contra Aya Busa. Solo queda Agustín para Clutch. Así es. Pregunta interesante. ¿Qué hay de esos equipos? River, Boca… Y todos aquellos que vinieron… Unos muertos. Vinieron por ahí a… A robar… Bueno, pero… Arroba… 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 Sí, no. Eh… Difícil, difícil. Yo, por lo menos… Creo que ni siquiera van a participar. No sé si habrán vendido… Los spots. Porque hasta le da… Hasta le da para eso la cara, yo te cuento. No, le da… De que le da, le da. Pero se le deberían dar a la gente, ¿no? Y sí, profe. Y tantos equipos. Los Ronin, por ejemplo. No sé. Díganme algún equipo… River ya lo vendió, dice Mati Fanta. ¡Uy, qué detuvo! ¡Loco le tocó los pies, loco! ¡Esa granada, mi loco! No se preocupen, chicos, que yo lo voy a narrar aquí mientras los chicos están hablando ahí de cositas, ¿no? Pero tenemos aquí a Seba buscando una posición mejor para conseguirle ángulo a los chicos de Vivo KD. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dieguito le coge la derecha. Muy buenos disparos de Seba, que viene tumbándose a Magrelin. Pero tiene a Dieguito todavía vivo. Sí, tumban a Magrelin y a cielo. Y solamente queda un solo jugador, creo, por los chicos de Vivo KD. Y es Diego. Diego, muy buen jugador, que le puede hacer la jugada a quien sea. Así que no pueden entrar uno por uno porque se la va a hacer. Tiene una UMP en la mano. Viene, tira la granada. No logra conectar a nadie. Sigue Dieguito todavía en la partida, chicos. Tenemos aquí a Seba. Tenemos a Gatronzin, que no sé qué están esperando. Deberían de estar rechando, literalmente. Es que a Ale le tienen que estar dando la información. Pero por lo que estoy viendo, Patronzin está FK, chicos. Y por eso es que no lo estamos viendo más veces. Y ahí acaba de llegar. Ahora sí es que se van a poner en las pilas para rucharle a Diego. Que todavía sigue vivo por los chicos de Vivo KD. Y ahora sí, ahora sí, se van a decidir si van a pelear sí o no. Se van a decidir. Dieguito tiene que pensar bien lo que va a hacer, eh. Y ahí está el uno versus uno. Muy buen derecho del Seba. Y buen dropcho, loco. Porque le viene funcionando. Los chicos de Vivo KD no viven para contarlo. Viste, viste. No se preocupen, monito y el profe. Yo tengo su espalda, eh. Agachos, bad boys.